Y vamos a entrar en el segmento de entretenimiento porque Macaulay Culkin y Brenda Song dieron la bienvenida a un bebé, confirmó un representante de Culkin de ACNN. La pareja dio la bienvenida a un niño llamado Dakota Song en honor a la fallecida hermana del actor Dakota, quien murió en el 2018 a los 29 años por un accidente de tráfico. El bebé nació el 5 de abril en Los Ángeles. Dicen, estamos muy contentos, así dijeron Culkin y Song en un comunicado obtenido por los medios estadounidenses. Los actores de Hollywood se dieron a conocer hace unos años en el set de Shang-La Land. Ambos tuvieron papeles en la película. Actualmente Culkin está filmando la décima temporada de American Horror Story. Fue papá a los 40 años. ¿Quién no recuerda a este gran personaje? Obviamente por su película Solo en Casa. Seguimos con la siguiente nota. El hijo de Chris y Elsa Pataki se cuelan el rodaje convertido en superhéroe. Su padre interpreta al dios del trueno en la gran pantalla y no es de extrañar que el niño, de solamente 7 años, quiere imitar a su padre, su estilo y seguir sus pasos. El australiano recibió una adorable visita en el set de Thor. Love and Turner, uno de los hijos mellizos, ha recorrido las instalaciones donde se rueda la película en Sydney y su madre, Elsa Pataki, ha compartido una foto de lo más simpática de él junto con el elenco. El pequeño, vestido con una capa roja y una armadura dorada similar a la de Thor y unas peculiares gafas de sol de color morado, así lo posa con actitud desafiante junto al padre. Su entrenador personal, The Chris y Luke, su doble de acción, Bobby Holland, de tal palo, tal astilla, así dice. Han comentado también sus seguidores que lo ven como un posible futuro héroe de acción. De hecho, el entrenamiento no le falta ya que durante su visita pudimos ver padre e hijo convirtiéndose y divirtiéndose, disputando un combate de boxeo. Presentamos al próximo campeón de Peso Pesado del Universo. Y bueno, sabemos de que el príncipe Felipe falleció la semana pasada. El duque de Edimburgo sentía una gran pasión por los coches y aunque condujo varios modelos a lo largo de su vida, siempre hubo uno que le gustó sobre los demás. El Land Rover fue en 1953 cuando recibió de la marca un Land Rover Serie 1 y desde ese entonces hemos visto al marido de la reina Isabel II al volante de muchos de ellos. De hecho, fue el último coche que condujo en enero de 2019 cuando tuvo un golpe del que salió totalmente ileso, pero que le obligó a retirarse para siempre de las carreteras. Su flechazo con este modelo fue tal que bromeó con la reina para diseñar este modelo como su propio coche fúnebre. Y a pesar de que Karol G ha logrado colarse como una de las voces femeninas más reconocidas a nivel global y además de ser la mujer más popular en la música urbana del momento, aún hay artistas que se niegan a colaborar con ella. Pese a que Karol G tiene grandes éxitos mundiales en el género urbano como Tusa, Mi Cama y Bichota, su compatriota Shakira se negó a participar en un proyecto con ella. Así lo reveló la misma cantante Karol G en una entrevista dada a conocer en los medios estadounidenses. Dice, Y un usuario de Twitter ha encontrado decenas de similitudes entre Lady Gaga y Pokémon. En un hilo de Twitter logró gran popularidad por comprar los vestuarios de la cantante con los personajes de Pokémon. ¿Esto sería homenaje o casualidad, compañeros? ¿Qué opinan? ¡Homenaje! Yo creo que Lady Gaga siempre se ha caracterizado por sus vestuarios exóticos y siempre llama mucho la atención. Pero no sabría decirle si es que fue porque se inspiró en los Pokémones. ¿Qué tiempo tiene este muchacho para poder ponerse a comparar cada vestido que ha utilizado Lady Gaga? Pero muy parecido, Madeline. Muy parecido. Impresionante. Oigan, y noticia de último minuto. El príncipe Harry acaba de llegar a Londres, obviamente por el tema del funeral del abuelo. Y hay muchos comentarios porque llegó sin la esposa, ya que el médico no le dio la autorización para que ella viajara. Entonces, compañeros, les pregunto, al final familia es familia. ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que todo depende efectivamente de lo que diga el médico, ¿no? Los cuidados para ella. Para viajar. Pero, pues, están en un momento muy crítico, ¿no? Como familia antes de la muerte del príncipe. Correcto. Ya había toda una crisis, toda una polémica y pues que ahora llegue solo, pues creo que le pone más leña al fuego, ¿no? Sí, pero entiendo que también era el tema este de viajar embarazada. Hay un límite de meses que te permiten viajar porque tampoco es prudente que ella, pues, viaje si no lo indica así el médico. Yo creo que hay muchas especulaciones alrededor de la familia real. Bueno, todos esperan que al final, pues, se limen las perezas y que la corona continúe, ¿no? Lo bueno es que no pudo aconsejarlo de que se quedara con ella y le dio el go para que fuera. Eso me pareció muy bueno de su parte. No, sí, ya sí, el príncipe Harry no iba, ya ahí sí, definitivamente. Más crisis. Sí, ahí sí habían problemas. Bueno, de esta manera, pues, muchas gracias a Carolina por siempre mantenernos actualizados en los temas de farándula a nivel internacional y claro que nacional. Con esto le damos, pues, punto final a la edición estelar del día de hoy. Así es, Madeleine. A todos, muchas gracias por acompañarnos en esta edición estelar. Que pasen buenas noches y Dios primero nos vemos mañana.